cómo le va don miguel bueno quiero regalarle este vídeo yo sé que tengo mala calidad de imagen pero bueno y me disculpas quería mostrarle las ovejas aquí estamos sacando un tipo de fenote mira esto es para que vengan los las crías los corderitos ok ahí hay un huequito por donde solamente pasan las crías o que eso es un elemento especial vamos a ver si logro subirme ok como puedes ver el fenotipo de 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 esta oveja el macho está acá este que está aquí es el macho todas las demás son hembras incluso algunas están con crías bueno por aquí las tenemos en este pequeño corral para que el macho las las montes para que haga populación estos son los comederos más comederos un poquito de agua con miel verdad esa es la tranca es que anteriormente que teníamos un búfalo para exhibición y bueno me dio mucho problema bastante problema me dio ese búfalo bueno es un animal algunos dicen que que manso bueno la verdad que era bien bien violento es animal así que lo que tuvimos que quitar es por eso el corral es de puro hierro lo quitamos y entonces ahora estamos trabajando con la oveja bueno miguel un saludo un corto saludo bueno 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 bueno